CÓMO JUGAR CONTRA Ya vamos por el capítulo 54, me voy a la parra un rato. ¿Sabes cómo van los campeones por unas 7 partes en la cara? Pues te enseño a jugar CONTRA los campeones. Hoy, ya hoy, la sacerdotisa del Kraken. Los consejos de hoy vienen de la mano de Ernest Barbecue. Analicemos al enemigo. Vamos con sus puntos fuertes. Si te da con absolutamente todo es brutal, pero claro, te tiene que dar. En fase de línea sacosa muchísimo, sobre todo si es contra un melee. En teamfight es una buena campeona, y más si la acompaña a CC. Si empieza bien, es una campeona brutal. Ahora, los débiles. No tiene movilidad, así que es un poco inútil cuando no tiene destello. Dos habilidades son skillshots, que pueden ser la diferencia entre perder o ganar la pelea. Los tentáculos son aleatorios, todo lo que no puedes controlar en este juego no es tan bueno. Si empieza mal, no vale para mucho. Y por último, los consejos. Sus tentáculos dan bastante miedito, pero solo nos golpearán si ya hoy nos ha golpeado antes con una habilidad. Si esta se encuentra lejos y no tiene manera de contestar, aprovecha para romperlos y reducir su efectividad. La E de ya hoy es bastante problemática, ya que crea un clon nuestro y lo pone a su merced para hacernos daño. Pero... tiene sus truquitos. Primero, esquívala. Va bastante lenta y se puede esquivar, así que como siempre un pasito al lado. Si nos golpea con ella, crea el clon y tiene un rango. Si lo destruye o salimos de este, se crean tentáculos a nuestro alrededor durante un largo lapso de tiempo, o hasta que rompamos 3 tentáculos. En el caso de que no podamos pelear con ella, porque se encuentra muy por delante en línea, nos saldremos del rango y esperaremos a que nazcan tentáculos para poder romperlos. Si nos encontramos en posición de pelear, podemos pegarle mientras se golpea el clon. Pero siempre de manera que no pueda pegarnos a nosotros y al clon a la vez, ya que nos destrozaría. Pongamos que nos da con la E y crea un clon. Tenemos dos opciones, como he dicho antes. La primera es irte para atrás, o la segunda quizá es pelear. Si vemos que usa el clon y utiliza las habilidades para pegarle, es nuestro momento. No tiene nada que hacernos, así que castígale duro. Cuando utilizas ultimate, creará un tentáculo por cada rival golpeado, además de que se cura con cada tentáculo que golpea, con lo cual es una barbaridad. Si utiliza la ulti, por mucho que estés en una buena posición, considera el irte corriendo, ya que una retirada a tiempo es una victoria. Esperamos a que se acabe, y le pegamos. ¿Qué jugaremos contra ella hoy? Pues campeones que sean muy duros como Malphite, o aquellos con movilidad y velocidad de ataque, como Irelia o Jax. Y a hoy ya ha sido Contrarrestada. ¿Quieres saber jugar contra los campeones más molestos? Pronto, más como jugar contra. Brand será el campeón contrarrestado la semana que viene. Elige el de la siguiente semana en la encuesta de la descripción. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta. Y si tienes problemas con Graves, Jax o Veigar, no te pierdas los capítulos anteriores. ¡Hasta Dios! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!